¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Ultimate Team. Hoy os traigo un squad builder de la MLS, de la Major League Soccer de la Liga Estadounidense. God bless New York motherfucking City. Antes que nada, partid del like si os molan estos vídeos. Suscribíos si sois nuevos y os gusta el FIFA 18, el Ultimate Team y demás movidas con y sin handicap. Y también en comentarios podéis dejar de cosas que queráis ver. En plan, ¿me molaría una híbrida de MLS con Serie A? ¿Me molaría una híbrida de jugadores de México con jugadores franceses? Yo que sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Abajo en la caja de descripción, en la caja de descripción no, en los comentarios, es vuestro lugar. En la caja de descripción que tendréis, pues todas mis redes sociales, todo donde me podéis localizar. Pienso que estéis viendo este vídeo, yo estoy en Estados Unidos, ¿vale? Estoy en New York exactamente, con lo cual en mi Instagram tendréis fotos, historias y demás movidas. Aparte, tenéis el vídeo de los 40.000 suscriptores y tenéis un sorteo activo en el que podéis ganar la camiseta del equipo que queráis. Eso dentro del vídeo del especial 40.000 suscriptores. Ahora sí que sí, vamos a meternos en el equipo. Un segundo, por favor, antes de enseñaros el equipo, antes de meternos en profundidad, tengo que deciros que no es una squad, digamos, de rendimiento muy alto, ¿vale? No es una squad en la que tú digas, joder, con esto arraso. Es una squad para divertirse, una squad para recordar auténticos cracks que, bueno, están ahora mismo en esa liga o que incluso algunos ya se han retirado. Y que, bueno, a mí personalmente me lo pasé muy bien, ¿vale? Me lo pasé muy bien jugando este equipo porque hay un equipo que, no sé, hay un equipo divertido. Con lo cual, no esperéis un equipo, digamos, para competir en FUT Champions en su fin de semana. Pero sí que os digo que gané bastantes partidos de squad battles en dificultad leyenda a equipos muy superiores. O sea, que tampoco penséis que no podéis hacer absolutamente nada, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar por la portería. Tenemos, evidentemente, a Tim Howard, no es oro único, ya veis que vale poquísimo, 350 monedas, un portero que cumple de sobra. Como central derecho tenemos a Wayne. ¿Qué destacamos de Wayne? 90 de ritmo. 90 de ritmo de central, 78 de físico. En velocidad no os va a ganar nadie. Y como jugamos con defensa de 3, muy importante. Por eso, el siguiente es Opara. ¿Y qué Opara? Un chetao de toda la vida. 71 de defensa, 83 de físico, 84 de ritmo. Otro demonio de la velocidad. Y el tercer central tenemos a Yaro, con 82 de ritmo. Y bueno, es bronce, gemas limitadín, pero lo mismo. Va a ser defensa de 3, súper rápido, ¿vale? O sea, va muy bien. Como medio derecha, perdón, tenemos alessandrini. Hay una versión IF que vale unas 40.000 monedas, o por ahí aproximadamente. 4 de pierna mala, 4 de filigranas, 89 de ritmo, unos atributos bastante buenos, bastante altos. Pierna izquierda juega con pie cambiado. Y a mí personalmente me gusta, para que suba y baje la banda potentemente. Medio centro, por la derecha, Svanssaiga. Sebastian Svanssaiga, el alemán, que bueno, ya veis que destaca su 39 de ritmo. Y es muy lento, y es muy, muy, muy lento. Pero tiene atributos como el pase, la defensa y el físico que te ayudan a pivotar muy guay en el medio del centro, ¿vale? O sea, recupera balones y sabe mover balones. Y si tiene que reventarla desde fuera del área, lo hace guay. Y es leyenda, Svanssaiger es leyenda. A su lado, Andrea Pirlo. ¿Qué pasa con Pirlo, chicos? Lo mismo. 4 de pierna mala, 33 de ritmo, 64 de tiro, 46 de defensa, 89 de pase. Pirlo, ¿para qué nos vale? Para mover el equipo, para que recuperes Svanssaiger o los defensas. Dar el balón a Pirlo y que Pirlo te la mueva. Para sacar córner si faltas. Y, pues eso, poco más, porque aparte tiene muy poca resistencia. No sé si sale aquí la resistencia. Ya veis, velocidad 30, aceleración 37. La resistencia no la pone aquí. Sí, 38 de resistencia. Realmente aguanta poquísimo. Lo puse en el once titular en plan... Para detalle, ¿vale? Detalle de honor a Andrea Pirlo, que se retiró ya con el New York City. Pero realmente os enseñaré opciones que tengo en el banquillo, que son los que suelo poner de mano a Pirlo, suelo sacarlo al final. ¿Qué tenemos aquí de lado en mano izquierda? A Mané, ¿vale? Quecuta Mané. Uno de los jugadores más rápidos de FIFA. 18-94 de ritmo, 4 de filigranas, 73 de regate. No impidas que tira, no impides que defienda, pero mete balones en largo, que corra y que tire centros o que intente regatear hasta el portero. Bueno, en el medio izquierda, ya os digo, físicamente aguanta bastante bien. No tiene mucha resistencia, pero aguanta bastante bien. Media punta, enganchando por detrás de los delanteros, Dos Santos, Giovanni, Dos Santos, 4 de pierna mala, 4 de filigranas, 86 de ritmo, 81 de regate. Va muy bien, va muy bien. Ya veis que ahí en nueve partidos marqué seis goles y dio una asistencia. No os fijéis en estas estadísticas porque fui rotando mucho, fui probando varios jugadores, algunos fueron titulares, otros no. Sí que vais al final a ver goles y jugadas y demás. Pero bueno, va muy bien, va muy bien. Ya veis que me costó 650 monedas, tampoco me costó mucho. Los precios son aproximados, ¿vale? Porque aparte va a haber el Player of the Year de la MLS, el poti, ¿no? De la MLS. Y estos van a subir todos de precio. O sea que podéis haceros esta plantilla y luego, si no os mola, pues los podéis usar para sacar el otro jugador especial que saquen, ¿vale? Delantero, Jovinco, ¿vale? Sebastián Jovinco, mítico un crack de cracks. 800 monedas, 4 de pierna mala, 4 de filigranas, 100 tiro, 100 ritmo, 100 regate. Muy buen jugador, 82 de media. Y a su lado, pues, ¿qué más tal? El Guaje Villa, 5 de pierna mala, 4 de filigranas, nueve partidos, tres goles, dos asistencias. Ya veis que, bueno, Villa no tiene tanta velocidad, pero la petardea que flipáis con ambas piernas, increíble. Este sería el once titular, ¿vale? Serían los once jugadores que podríamos sacar de mano. Bueno, de entrenador ya veis que tengo a Izagi, ¿vale? Italiano, para que entienda a Pirlo y explique a Pirlo cómo va el tema. Y a Jovinco. ¿Qué tenemos en banquillo, vale? A este Lufiché y aún no lo probé, ¿vale? A Martínez, 18.000 monedes en Lufiché porque lo mismo, para el poti te van a pedir un if. Entonces, bueno, fiché a este que aparte lo quiero probar. Con lo cual, igual en goles, porque voy a grabar ahora goles, veis goles de este jugador, para que os hagáis una idea. Pero conmigo ahora mismo tiene cero partidos jugados. También tendríamos a Kaká, de media punta, ¿vale? Bueno, cuatro de pierna mala, cuatro de filigranas, papapá. Bueno, Ricardo Kaká sería una opción también para poder usar ahí. Dos santos, ¿vale? Jonathan dos santos, que yo lo que hago normalmente pues juega aquí, ¿vale? Juega por Pirlo. Y en la segunda parte, pues sacamos a Andrea. Ahora nos hace el perfect link aquí con Totiu Giovanni en México. Viva México, cabrones. Un saludo a todos los suscriptores mexicanos. Y luego tendríamos por aquí también a Almirón, que cuando cansa que Kuta Mané lo pongo en banda izquierda. También te puede jugar de media punta. 89 de ritmo, va bastante bien. Este y la gran duda, ¿vale? Lu fiché. No sé por qué Lu fiché. 15.000 monedas. Dije, bueno, fiché a Lu. En teoría, por estadísticas, es el mejor defensa de la MLS, ¿vale? De los mejores defensas de la MLS. 80 de defensa, 89 de físico. Y me hacía gracia tener una carta a Lila. Y, bueno, pues el jugador en sí, lo mismo lo veis en alguna repetición de alguno de los goles. Pero aún no lo provee. Aún no lo provee. Ahí lo veis. Perfectamente nuevo. Luego tendríamos a Bessler, que hay un Mitiku, que lo mismo de central va bastante bien. Que también lo estoy utilizando en ocasiones, pues, por Totiu Jaro. Va bastante bien. 74 de ritmo, 73 de defensa, 75 de físico. Funciona guay. Y tendríamos aquí, pues, como medio centro reserva a Cooper, que tiene 4 de filigranas. Que también lo metió en algún partido. No puedo deciros una valoración objetiva de él. Y tendríamos, pues, por aquí a Tse Mali y a González Pires, ¿vale? Pues, un par de central y un medio centro. Que, bueno, también los metió en algún partido que otro. Pero, bueno, no entraron en el once porque tenemos estas tres bestias galopantes. Este sería el equipo, chicos. Espero que lo probéis. Si lo probáis, me dejáis en comentarios opiniones sobre él. Yo, en serio, a mí me mola. Me lo paso guay con él. Vais a ver buenos golazos. Vais a ver buenos mirlos. Así que, nada. Sin más, partidlo a likes. Dejadme muchos likes si queréis más Squad Builders. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Yo, ahora mismo, igual estoy en la Torre Trump. O igual estoy al lado de la Estatua de la Libertad. O puede ser que esté tranquilamente por Wall Street. Agarrando y los huevos al toro de si cae ahí. No sé dónde estaré. Sé que estoy allí. Y sé que vais a dar mucho amor a este vídeo. Os dejo con unos cuantos golas, os cracks de Crux. Un brazo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.